Plataforma, Miki, que se preparen nuestros expertos, nuestros analistas, Franklin Núñez, Cristian Rojas, Jordaniel Abreu y Daniel Araujo. La República Dominicana recibe con los brazos abiertos la tremenda noticia de que tenemos un nuevo miembro en el Salón de la Fama de Cooperstown y es Adrián Beltré. Como dice el portal ImpactoDeportivoRD.com, Adrián Beltré fue un Cooperstown desde el primer día. Ustedes saben que hemos tenido, eso es innegable, muchos peloteros que han tenido que quitarse la edad para filmar para el béisbol. Pero con lo de Beltré fue lo contrario. Tuvieron que ponerle de tanto talento que irradiaba desde el primer día que fue visto por los scouts. La República Dominicana recibe a su quinto miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Comenzando por Juan Marichal. Aplausos para Marichal. Aplausos para Pedro el Grande. Aplausos para Blondimid Guerrero Sr. Aplausos para el Big Papi David Ortiz. Y aplausos ahora para Adrián Beltré. Pero ¿saben cuál es lo doloroso de eso? Que deberíamos estar rumbo a 10 miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. Porque Alec Rodríguez es Cooperstown. Manny Ramírez es Cooperstown. Sammy Sosa es Cooperstown. Robinson Carnot es Cooperstown. Albert Pujol es Cooperstown. Pero nada, vamos con estos cinco adelante. Desde antes de cumplir los 18 años de edad, Beltré mostró clase, calidad y señales de que no podía fallar. Como tercera base, combinó la buena defensa y el bateo. Y eso juntos, señores, es Dinamite. Ganó cinco guantes de oro y cuatro bates de plata. Más dos guantes de oro Platinion. Que es la excelencia defensiva. Al mirar su ofensiva, disparó 3.166 hits. Pegó 477 gorrones. Y remolcó nada más y nada menos que 1.707 carreras. Y aquí vienen dos preguntas para nuestros expertos. La primera es, ¿qué tan alto será finalmente su porcentaje de ingreso? Para compararlo con otros peloteros latinos y dominicanos. Esa pregunta, creo que debemos esperar el conteo final para responderla. Entonces, muchachos, vamos a concentrarnos en esta pregunta. entre los 10 mejores tercera base de todos los tiempos, ¿en qué lugar ponemos a Adrian Beltré? ¿Cuál es su posición en ese ranking? ¿Se atreve alguno de ustedes a decir que está entre los mejores 5 de todos los tiempos? ¿O entre los mejores 10? Yo le tengo un puesto a él, pero primero quiero escucharlo a ustedes. Le voy a pasar la bola primero a don Daniel Araujo. Daniel Araujo, hágase un análisis ahí, que sus compañeros de la Universidad de Harvard, cuando lo escuchen en el canal de YouTube, se sientan orgullosos de usted. Adelante, Daniel. Voy a hacerlos sentir a todos como Adrian Beltré nos hace sentir a nosotros. Orgulloso. ¡Aplauden, Mickey! ¡Aplauden, Mickey! Adrian Beltré, desde que llegó a la liga, comenzó a imponerse como uno de los mejores guantes del béisbol. En el año 2004, tiene la mejor temporada de su carrera. Se destapa con 48 honrones en uno de los estadios más difíciles de todo el béisbol de las grandes ligas, el Dodger Stadium. Y lo que más intriga, o no intriga, lo más interesante de la carrera de Adrian Beltré, es que en 2004 él no estaba en su pico como jugador. El pico de Beltré llegó después de que cumplió los 30 años, cuando llega a Boston y eventualmente se va al conjunto de los Rangers de Texas. Y a partir de ahí, entonces, gana esos bates de platas adicionales al del año 2004. Del 2010 al 2018, Adrian Beltré estuvo por encima de Iván Longoria y hasta que no llegó no la han arenado la tercera, cuarta temporada, nadie podía debatirle el puesto de mejor tercera base de todo el béisbol de las grandes ligas a Adrian Beltré. Ocurre que estamos hablando que la faceta principal de Beltré fue siempre la defensa. Ojo, una ofensiva que tiene más de 3.000 hits, que tiene más de 400 honrones y que no era lo principal del juego de Adrian Beltré. Entonces, yo creo que la respuesta es obvia. Él es un Hall of Fame y es uno de los más grandes de toda la historia. Él no fue mejor que Mike Schmidt, por ejemplo. Ten cuidado. Él no fue mejor que Eddie Matthews, por ejemplo. Para un servidor, él no fue mejor que Wade Box, un hombre que batió 3.30 casi de por vida. Pero lo subió y lo está dejando caer. ¿Y cómo va a ser? Y el pico de Chipper Youngs también fue extraordinario. Ahora, fuera de esos cuatro tipos, Daniel Araujo no ha conocido un tercera base mejor que Adrian Beltré. Sí, pero juégatela. ¿Cuáles fueron? Por eso, el puesto en el que yo lo coloco en la historia es el puesto número 5. El quinto mejor antesalista en la historia del béisbol de las grandes ligerias. Sí, repite tu nombre, tu nombre. Yo me llamo o me dicen, me llaman, ¿verdad? Sí. Mi nombre, el que dice mi cédula. Daniel Andrés Araujo Pérez. Muy bien. Daniel Andrés Araujo Pérez. Pérez. Apuesto, Adrian, Beltré en el puesto número 5. Número 5. Número 5. Sí, eso es correcto. Cristian Rojas, usted que estudió en la Universidad de Stanford, hágase un análisis que hasta sus vecinos lo llamen y le digan que estoy orgulloso de ti. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Franklin. Mire, yo creo que Beltré sí es top 5. Lo que yo voy a cambiar un candidato de los mencionados por mi querido amigo Daniel Araujo o bueno, no, en el sexto lugar que quiero decir. ¿Qué? Porque no es top 5 para usted. Yo creo que George Brett debe de estar por encima también del dominicano Adrian Beltré entre los terceras bases de todos los tiempos. Obligatoriamente decir que Mike Schmidt es el mejor tercera base. Luego de ahí Eddie Matthews también está George Brett que lo coloco incluso en el tercer puesto. Una pregunta, ustedes no habían nacido o nunca han leído sobre un tercera base que se llamaba Brooke Robinson. En la inspiradora humana, pero era nulo ofensivamente o no nulo, pero para ser un tercera base no tenía la ofensiva, él sumaba mucho más con su defensa y por eso creo que la aspiradora humana Bruce Robinson está por debajo del dominicano Adrian Beltré que sí pudo combinar poder pudo combinar esa ofensiva con una muy buena defensa independientemente de los guantes de oro que fueron 16 de de Matthews pero defensivamente hablando Adrian Beltré probablemente no sea segundo de nadie en la tercera base. Deme su puesto finalmente. Sí. Exacto. Detrás de Webox Chipper John y ahí entonces el dominicano Adrian Beltré. Muy bien, gracias. Tenemos República Dominicana que Daniel Araujo lo ha puesto en el lugar número 5, Cristian Rojas en el lugar número 6. Franklin Núñez, usted que vio esa carrera completa, ¿qué opina? Y la de Mike Smith también. Yo lo vi porque veía Sí, completa. Veía los videos siempre en impacto deportivo y eso me permitió a mí. pero la vio completa en los videos. Eso es lo que digo. Mira, tú sabes que Adrian Beltré hizo de todo un chin, podríamos decir. Sí. Lo hizo de todo, o sea, un tipo que una excelente defensa. Lo vi mejor de todo un poco para que recuerdes a Mundito Espinales. Bueno, yo te lo recordó que bueno. Yo pienso que sí, que ciertamente Adrian Beltré es un top 5 de todos los tiempos porque, óyeme, el aspecto ofensivo de Adrian Beltré y yo cada vez que pienso en la ofensiva de Adrian Beltré me viene aquel famoso año cuando está, el último año con los doyos, ¿verdad? Que estuvo, que solo fue superado por Barry Bones. O sea, yo pienso que partiendo de cada una de las cosas que él hizo debe ser el quinto mejor tercer avance de todos los tiempos. Ahí, oíste, Cristian, gracias Franklin, Franklin, gracias. Jord Daniel Labreu quien estudió en la Universidad de Barcelona. ¿Cuál es tu análisis sobre este tema? Yo voy a coincidir con mi hermano Cristian, yo creo que solamente esos cinco terceras bases podrían estar por encima. Yo lo coloco diferente, pues yo tengo Mike Schmidt de uno, tengo a Eddie Matthews de segundo, mi tercero es White Box, el cuarto sería George Brady, el quinto sería Chipper Jones. Tengo aquí unos pequeños datos sobre el caso de Beltré y los demás. Por ejemplo, para el tema de los jugadores más valiosos, Beltré nunca ganó uno, Mike Schmidt ganó tres, por ejemplo, George Brett y Chipper Jones ganaron uno. En el caso del top cinco, George Brett quedó cuatro veces en el top cinco, Chipper Jones también, al igual que Beltré. en el caso del top diez, Chipper Jones quedó seis veces en el top diez para el MVP, George Brett cinco, Beltré seis. En el caso de los jugadores con mejor White, por ejemplo, en el caso de Brett sí llegó a ser el líder de White en una temporada, en el top cinco quedó cinco veces, Beltré y Chipper Jones quedaron tres. En el caso del top diez, Chipper Jones llegó cuatro veces, George Brett seis y Adrián Beltré cinco. Te mando en cuenta de que también Beltré jugó varios años más que Chipper Jones, pero en el pico de la carrera de ambos, todos sabemos la calidad de jugador y el tipo de bateador que era Chipper Jones y lo que representaba por el equipo de los jugadores de Atlanta. Beltré, un grande, sin duda alguna, un salón de la fama de primera boleta como lo será y como lo entiendo yo que va a sacar posiblemente el mejor porcentaje de dominicano o alguno en el salón de la fama hasta ahora. De latinos. De latinos. De ofensivos. Porque yo no creo que él saque menos de un noventa y cinco. Así que, Beltré, con todo y que no sea un top cinco entre los terceros bases históricamente, sigue siendo un referente histórico de su posición. Bomba, un aplauso para los analistas del béisbol de impacto deportivo. Bueno, señores, esto es una noticia maravillosa, va a ser la noticia de la semana, del mes, del año. Óiganme, otro pelotero dominicano que llega al salón de la fama de Cooperstown.